qué tal otra vez bienvenidos aquí al canal de ratón gris vamos a seguir con las misiones principales que en este caso es de aquí casi igual aquí cabe resaltar que hice unos cuantos unos cuantos cositas unos cuantos proyectos de este lugar que te lo puedo ver pero ya hice varias cosillas así que vamos a ir directamente hacia donde está esto ya si me encuentro alguno por aquí pues ya mataremos igual ya fui por el buggy como junto con el perro vaya para descubrir las minas hasta el momento he sacado todos los he saqueado todos los lugares saqueables bueno creo que se me está acabando el combustible pero no importa sigue desde bastante cerca todavía oye si me va a alcanzar el plazo que va me va a alcanzar ya no ya basta voy voy para allá voy para allá voy 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 bueno creo que no estoy con elraz es y ya está ese Ya está Ah, no, ese es opcional Ah, caray Ah, caray, caray, caray Pensé que era Es que sí parece, ¿no? No parece opcional, ni siquiera Esto es raro Ay O sea, yo ya lo sé, güey ¿Qué hay otra? ¿Y qué falta? Ah, una, ah, mira Una pieza de equipo Vamos a ver si está por aquí atrás Tal vez está arriba, ¿no? Sí, posiblemente, sí Aquí no No No, por aquí Claro Aquí está Cuatro de cuatro El equipo de chatarra Vaya, qué bien Vamos para abajo No, no voy a decir que vaya a morir Porque me muerto de esa manera Con no sé cuántas veces ya Pero Saltaría para instalar las mejoras al Jack El equipo de chatarra No Bueno Tenemos todas las creaciones, todas las piezas. Estamos listos para terminar el jack ahora. El final toque, podemos y debemos dar un tronco de tronco. No lo veo ni siquiera. Ve el brillo pero no lo veo. Estos como tal no te dicen nada mas que unas cuantas, una cuanta información pero como no estoy. Vaya haciendo otra cosa pues. Realmente no me sirve. Ahora lo veo por un hecho de flamenco, que solo odia flamenco y fuego. Sería una buena manera de lidiarle con sufrir. Ah si, no creo. A ver información. Guarda el polímetro de defensa. Centrada escondida bajo la estructura. Zona de saqueo. Oculta tras la era del top dog. Tengo que conducir hasta acá. Así que me voy a transportar desde acá. Voy a hacer un viaje rápido como quieras llamar. Ya igual estuve viendo unas cositas por ese lado. Completé un tercio de la llena de las. Tengo la mitad de combustible. Doy por hecho que se me va a alcanzar. Pero no estaré tan seguro los. Aquí arriba hay otro desaqueo. Ya está. Ya está. Mala cara. ¿Qué? Ay, 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 tú, tú, tú. Oh, su bestia. Uy, eso no lo sabía. Ya está. ¿Qué diablos? Uy, no voy a salir a ver. No voy a dejarla aquí. Ya va, está igual. Mmm... El juego tiene que ser lo de... ...lo de... que se recojan solas porque que flojera estar recogiendo a pie un espantopájaros ahí unas eólicas que ya están muertas es extraño como en un mundo según apocalíptico la gasolina sigue siendo tan fuerte a pesar de que existe la energía eólica es que no puedes mover con el viento un coche, sabes un motor o eso digo yo Ha, 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 ha. ¡Hera, ha, ha, ha! ¡Es el pequeño sejero de carburetor! ¡Ah, quién podrá olvidar ese maldito? ¡Y el peleas viejo sulo de docs! ¡Oh, muerto, un dos de vez, si lo tienes, colega. ¡No tenemos que caer! No, nada más, tengo dinero. ¡Puede a mí, pequeño hombre, antes de que me haga un deporte de tu cobertura aquí! ¡No es un cobertura de cobertura! ¡Ese fue enviado a mí por el ángel de combustión! ¡Ese! ¡Nos hablamos con los dios de agua! ¡Nos deseamos hacer camino a los muertos! ¡Mi sanctum! ¡Mi sanctum está destruido! ¡Está quemado! ¡Todo lo que tengo está muerto! ¡Está muerto! ¡No tengo nada más! ¡Por favor! ¡Ese cobertura necesita la sanción! ¡Y fortaleza! ¡Sí! ¡Y si... ¡Si nos dejamos aquí! ¡Y reconstruirlo! ¡Entonces te ofrezco... ¡Ese! 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 ¡Gracias! ¡Ese! 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 ¡Vamos! ¡Vamos los manos donde puedo verlos! ¡Vamos los los devinantes! ¡Vamos a Bambasonados! ¡No usamos de un parte de los compañeros! es en mi barco necesito un wire de molde para hacer mi trabajo haga tiempo para ahora encuentro un wire de molde bueno de bueno pues supongo que tengo que ir para acá están muriéndose we no ok para que quiero estos cables de soldados no 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 es un campamento vaya ah no se rompió ah no se rompió eh pues ahora sí que sí y aquí está arriba ya está y esa cosa voy a tener más adentro por aquí está bien ahora ahora tres emblemas y varias cositas más todavía es extraño que dentro marquen estos en el mapa que tenemos que venir a por ellos no sé me parece curioso 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 11 12 12 14 15 15 12 12 14 15 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 16 16 está bastante fácil la neta es que sí quiero eso no sé para qué pero lo rompo creo que no sirve para nada pero bueno porque hay un emblema fuga 2 de 3 7 de 1 y piezas de petróleo pero para abajo no es que encuentro voy para abajo abajo fuga y supongo que hasta acá aquí no vas a ayudar bueno pero es nada qué estoy diciendo es esto y esto se puede ser más loca y no me pasa nada 54% ok what claro creo que por aquí no hay nada no sí yo creo que no hay nada Supongo yo que hay una entrada por arriba, ¿no? No sé para qué están estas escaleras Si no hay otra, mejor no Aunque lo pienso, tal vez no necesite rellenar el tanque Porque se vaya a rellenar solo cuando Tenga el proyecto completo Entonces nada más con tener este tanque y luego el otro Pues ya sería Se me rellenaría solo el tanque Pero solo aquí en Con Jet Porque con el otro que no recuerdo cómo se llama Goodcast No recuerdo cómo se llama Pero con él Pues evidentemente no Y la pieza de ¿Dónde está arriba? A ver Digo que igual no hay nada, ¿no? Yo estoy yendo como un idiota Creo que estoy yendo como un idiota, ¿eh? Sí En efecto Ahora, ¿cómo hago para regresar? Sin matarme, claro Tal vez está dentro de uno de los contenedores desde el principio Bueno, tal vez muy posible, ¿eh? A ver, aquí está, mira Ya está Y... Ah, mira, aquí están las otras ¿Dónde falta una? Que ahorita no sé precisamente dónde está Eh, no puedo subir Ya Eh, ¿dónde está? Aquí hay una de estas Aquí arriba supongo que no hay nada En efecto, no hay nada Entonces, por aquí debería de estar, ¿no? Eh, por aquí ya vine Aquí está Ya está Mmm, ¿dónde está esta cosa que me debo robar? Aquí también está Nada más déjame Me llevo una lata Y se la pongo a mi coche O le relleno el tanque de una vez, ¿no? También se puede Bueno, Kigoli ni se llena Pero aquí tengo otra Y esta me asimila yo A ver más en la lata Y ahí me llevo este cochecito ¡Hola, biste! Suena bien loco Eh, voy por acá Vamos a ver Es que primero voy a dejar esto Y luego voy para ello con el otro Porque puede que necesite El arpón No se sube Bueno ¿Cómo se llegó? Mmm Vámonos otra vez No estoy yendo por donde es Más ome Uy, no mire esto Pensé que se iba a estrellar ahí No me ha pasado nada Creo que sería, ¿no? O tal vez o No sé si se saca No mames Bueno, bueno Bueno, bueno Igual fue muchos golpes Para No, bueno No sé si No se No, no Que no 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 Ah, no puedo destruir con alfa, ok. Que siento hasta adentro con el puro coche. Que alguien se esta acercando, o por que la camara, no se por que se voltea a decir, pero... Uy, no se asamun, no se asamun. Hijo de... Bueno. Ya esta. Que cara. No, mi hermanito. Ay, tu ya vas. Muy esquivador, no mi hermano. No te matas al triad de guerra. No estoy seguro si estás consciente. Ah, ya basta. ¿Qué? Eh... Bueno. Hola, 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 hola. Bueno. Funcionoso como sea. Ya esta. Eh... Hay un pinchito de aquí, pero veo que están todos llenos, ¿no? Si, esta todo lleno. Aquí no hay nada. Vaya. Es de verso. Eh... Es para empalar, ¿no? Creo yo. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Mire, píjate tú que igual... Le reviento esa de una vez, ¿no? No. ¿Qué? ¿Qué? Uy, va, pendejo. Ya está Me llevo esto A ver si fuga Fuga, 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 fuga ¿Sí puedo subir con esto? Sí, sí puedo subir Digo, ya sería Un mal chiste que no pueda subir Ya está Me llevo esto Y por ahí también se puede bajar Unas cuantas garrafas de gasolina Uno, dos, tres Me llevo esto también Y subo Y No hay nadie Bueno Por aquí ya viene, ¿no? Sí, y no hay nada Vaya, vaya A ver, a ver, a ver Supongo que por acá debe de haber unos cuantos, ¿no? Sí, están allá abajo Aquí también hay unos cuantos Bajo Las roquillas Las roquillas, güey También hay uno Bueno, dos de tres Vamos a ver por acá Mira, ahí abajo hay uno para bajar Me llevo esto también Lo que no sé Sí, 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 sí Se puede pasar por allá O, vale Ya pues aquí siento Las roquillas Las roquillas Las roquillas Las roquillas Ok, ya está Ahora sí Y por aquí abajo debería haber algo, ¿no? Ah, salud completa Por acá entonces, a mí le quisiera algo Siete, nueve Faltan dos, nada más ¿Soy esa rata? ¿Qué pedo? No sé si es una ruta, pero parece una ruta Me llevo esta garrafita Enciendo La viento Me voy ¿Qué hay aquí? Todavía no he venido Esto hago golpes Como si eso fue posible Pegando la linterna Y... A ver Aquí viene Ah, mira Ah, entonces se me vio Pensé no me había visto Ok Agarro una de estas La enciendo Y la aviento Y aquí Supongo que esto me lleva a otro lugar ¿No? Entonces voy para... Ah, mira Ahí hay uno de esos Ah, junto con una de esas ¿Cómo entro ahí? Ah, mira Aquí está Aquí está Aquí está Y... Oh, esto es aquí Falta una Nada más Ah, ¿no? Nueve de nueve Nueve de nueve Y la pieza de petróleo ¿Dónde estará? Ah, mira Nada más lo digo Y aquí está Bueno, aquí hubiera bajado de un salto Y no me hacía nada ¿No? Pero... Me llevo esto Y aquí está Ya está Fuga Uff Ay, ay, ay Esto que sí me dio Ya está Por cierto que no sé Que hay acá Pero... Creo que... Se puede subir, ¿no? Si no mal recuerdo A ver Vamos a ver A ver para acá Luego para acá Sí, espera Si está más arriba De que el otro Creo que era la que Desde el principio Me llevaba, ¿eh? No recuerdo Eh... Ok, me hace falta uno Lo que no sé Es dónde está Eh... La tal está ahí arriba Si está... Ah, no Según esto Me lo marca por aquí Pero... No lo veo Ah, ahí están Ya están Easy también Easy Jet prospera Vaya, vaya Y yo Nada Buen... ¿Cuál era la que segundo iba a ser? Ah, es cierto Iba a ir por... Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Luego por acá, por acá Luego de acá para acá La granja de ch bunda Tan la granja de gusanos Me falta uno Nada más Y el montón grande O sea, nada más me faltan dos cosas Por acá Ay, pues que bien, ¿eh? Ya esta, como siempre haciendo las cosas clarada, y yo creo que este que lo voy a dejar, ya yo mismo haré el de aquí de la granja de gusanos y el montón grande de chatarra, el montón grande de chatarra creo que son como 500 nada más, así que, ese prácticamente ya lo tengo hecho, realmente los demás no afectan demasiado. Yo creo que solo se va a ir por lo de la, esta de aquí, que donde estará, quien sabe, aquí está, de hecho está al lado de aquí, fíjate que igual ya está boy y lo hago ahorita mismo, no, no pensé que estuviera tan cerca, puede resultar que si, vaya vaya. No, no pensé. No, no pensé. Donde está? Aquí está. Fua. La verdad que esta, ahi. Esas que me gustan mas las fugas que esto eh. La neta. Espera, a ver, espérate Desarpe un complemento de territorio Ah, mira Qué fácil Pero Lo que sí que sí Estoy a poner estas Me gusta poner las rodadas con estas Pero que es lo mismo, ¿no? Pero, jaja Uy, esa es el botar Ya está Gracias, jefa Ya está Este güey que me está disparando desde lejos Vamos a bajar Creo que está aquí arriba, ¿eh? No me creas Pero diría que sí está aquí arriba Ah, sí está aquí Ah, sí, ¿qué sostiene? No están sostendiendo nada, güey Ya está No, a ver si ya, ¿no? Lo suficiente de seguro No, no, no проис Si esto vuelves de aquí Ya esta, uff Ok Bueno Me volví un poco loco, pero... Pues oye, que quieres que hiciera Yo me vi un poco loco Si, hijo de su madre Tengo toda la vida Pues muy bien You make me Un poco loco Reliquia Emblemas Oye, si son varias cositas aquí Ah mierda Ya va Ya va Ya esta, dos de chatarrita Ya esta, dos de chatarrita Ok, otra 3 de 6 3 de 6 3 de 6 Por acá Ah, supongo que por acá va a estar El objetivo principal Pero bueno, realmente no importa, no? Eso esta bien igual lo que Necesito ahorita You make me un poco loco Uy Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, uy Estoy picando al... Triángulo Uy Uuff ... Oye, Me están dejando matarlos, eh Ahora si que si Ahora mas que nunca Ahora si A ver lo que se necesita Voy Ya esta Y como se ve el pincho atravesando la cabeza Que sabroso Bueno Stunt Camp Ok me faltan bastantes cositas Asi que Pues nada Supongo que a esta hora aqui esta mira Esta bien aqui una de estas Faltan dos Y los emblemas si faltan bastantitos No lo se Ehm Y como llego ahi Ehm No lo se Otra Tresoratilorina Y Y Ah no Son mas Ehm Supongo que Ah mira aqui Mierda Ah mira aqui esta la verdad La reliquia Pero Yo Yo no voy a conseguir una explosión Buena Pregunta Ehm A ver Tengo que Tengo que utilizar esta Tengo que Ahora si Fuga Uy Uy Ya puedes que necesite lleno Aparte de todo Emblema uno de dos Chatarra 2 de 6 Chatarra Falta y niste aqui we Uy Si we Uy Ya esta No mames Jaja No se pasa No se pasa No se pasa Ehm Voy a las famosas del planeta eh Oye Si es cierto We No mames Y desgaste mi Mi Unica lata Es que como que si yo también lo sospechaba Pero dije no creo que Que sea asi no Y si we Oh lindo verga Ok creo que esto no hay que que fuera no Te doy por hecho Lo trae de estar Alla adentro junto con el este Pero como entro ahi Hmm Tomar agua Si doy por hecho que si esta ahi pero Pues no se Vamos a ver Ehm Hmm 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 No lo tengo muy claro eh Ni yo tampoco Hmm Hmm Bueno Pues el emblema ya quedo Ja Pero ¿Y la chatarra? ¿Donde esta sabes? A no ser que como siempre Este Pues Atras no? Osea Vamos atrás Pero osea Siempre están como que Escondiditas al principio Entonces resulta ser que Siempre Todo el tiempo estuvo atrás Vamos a ver si por aca No Por aca ya vine Por aca también Aquí esto fue lo mas absurdo del planeta Pero Pero pues ya no A ver por aca Ah Comida No Mames Me llevo esto Ehm A ver como es Espera we que Que me pase esto sabes Que Que lo busque Lo busque No encuentro ni puta madre A ver Ahí esta Y Tal vez Puede que este por aqui eh Digo Seria un lugar muy sin Sentido pero Pues al final del dia si esta dentro del Campo Dentro del mismo Campamento 5 5 Como como es Espera que Que no lo encuentre we Que no encuentre una sola Y luego Estan en lugares bien extraños Porque ya me ha tocado eh Ya me ha tocado que Que de repente Estan en lugares no tan tan difíciles de De a mira fíjate Washa Washa namaste Mira Washa Voy a saltar de aqui No porque me mate digo Ah no Voy a transportarme de aqui mismo no? Digo Para que Para que me esfuerzo Ya esta Y ahora si que si? Munición llena Tanque lleno Cantiflora llena Eh Ok Oye Estan haciendo aqui una colonia Bastante grande eh Creo que hubiera subido mejor por abajo no? Sep Bueno Ya esta Y Aquí esta Mira Un montón de chatarra Ay no mames Hay dos montoncitos de chatarra Dos montoncitos de chatarra Dos montoncitos de chatarra Cincuetes Espero que el otro no sea de mil Porque no tengo mil Creo que no las tengo como mil Quinientos creo La verdad no recuerdo Ehm O si es de mil Lo bueno es que si tengo Y con esto quedaria completa toda la Autoriza de Jett Si o no? O no? Ay no mames Ah ya esta todavia Mil quinientos Aaaaa La bestia Trescientas nada mas No mames Eh también que es aprovecharte eh Me esta dando mil Mil? Mil? Mil quinientos? Tres mil? Bueno pues nada Hasta aqui lo dejamos Asi que hasta la proxima